¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que están conectados. En esta ocasión estamos aquí con Martín Menacho, más conocido como el Loco Martín Menacho. Y un talentoso jugador histórico del fútbol nacional y también que tuvo su paso por terrenos internacionales, jugando en distintos equipos. Aquí en Bolivia tuvo la oportunidad de jugar en muchos clubes, como ser Oriente, Blooming, Bolívar, El Tigre y muchos otros clubes donde logró dejar sus marcas y sus goles sobre todo, que es un goleador nato. ¿Cómo está mi querido Martín, el Loco Menacho? Bueno, ¿cómo estás? Un saludo a parte y a todos los que están dando esta entrevista. Contento de poder dialogar y acordarnos de esas épocas donde tuvimos la posibilidad de haber jugado en tipos importantes. y bueno, eso nos llena a esta altura ya de nuestra vida de que habíamos hecho algo por el fútbol. ¿En qué club fue donde marcó usted más, pisó más fuerte, donde hizo más goles, donde usted dice ahí la rompí? Bueno, por lo que significó ese equipo y esa temporada, esas dos temporadas que tuvimos con Blooming en el año 98 y 99, tuvo un bicampeonato que es algo, creo que va a ser muy difícil que un equipo cruceño vuelva a salir dos veces campeón. En torneos largos todavía, y la verdad que esa satisfacción de haber salido bicampeón, obviamente, es algo que fue muy importante dentro de la carrera. También, cuando estuve en Bolívar, al gol vivo, todos tuvimos la posibilidad de salir campeones también, entonces son pasos donde te dejan más marcado y la verdad que estoy contento por ello. La verdad es que ha sido algo histórico lo que lograron con Blooming en esas épocas, el bicampeonato, que hasta ahora ningún equipo, al menos de aquí, cruceños, no han podido lograr. El loco, ¿por qué el loco? Si nos puede mencionar algo de eso. Fue un conocido periodista deportivo que seguía, me empezó a jugar en libertad en la asociación, y después me pasó, digamos, por el proyecto, mi primera aparición en el jugador profesional. Bueno, él vio que yo era temperamental, con mis cosas dentro de la cancha, entonces, loco, 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 y bueno, es que estuvo loco, ¿no? Entraba a la cancha y a matar. Claro, era diferente, ¿no? Yo entraba a la cancha y la verdad que daba todo para el equipo. Daba, ¿no? Y bueno, siempre tenía esos roces, ¿no? Porque era temperamental y, bueno, a veces también jugaba una mala pasada, ¿no? Si nos podés comentar algo sobre tu paso por Sport & Cars, el equipo de Perú, ¿no? Que tuviste la oportunidad de salir al exterior. Y en específico, un gol que marcó, la verdad, la historia, yo creo, para el equipo también, que venía de unos malos pasos y que llegó usted, pues, ¿no? Y le brindó muchos goles a ese equipo. Y contanos sobre el gol donde saliste, hiciste el gol y te fuiste celebrando. Bueno, no, que fue un gol que marcó en el Cusco, jugábamos contra el Cienciano. El equipo donde yo fui era un equipo que recién había ascendido, que era de la altura también, ¿no? Yo en esa época jugaba a la altura en el Cusco, sí, bueno, y ahí, a raíz de un incidente que tuvo el famoso Boca Choc, que me permiten ir a jugar al fútbol peruano porque estaba castigado, así que, y caí ahí en el equipo del Esporancas, el Esporancas, un equipo recién ascendido. Bueno, y estábamos haciendo una campaña interesante y un poco el partido ese en el Cusco, contra el Cienciano, el Cienciano que había logrado ser campeón de la Sudamericana, venía con un equipo de sensación, un par de años, ellos eran un equipo reconocidísimo, ya no porque había ganado una Copa Sudamericana, así que, y nos tocó jugar y el partido, complicadísimo, el partido, el partido iba a 0-0, a 0-0 y nosotros, a segundo tiempo, el partido va prescultado y no teníamos cambios. Entonces, mira, un jugador, un jugador de campo entra, entra a tajar y faltaban como 13 minutos, y conseguimos, nosotros ya, ya no, cambios, éramos nueve jugadores, y bueno, y a minuto noventa y doy, ahí en descuento, tanto aguantar nosotros, viene una salida que desde el equipo, que me tiran un centro y yo cabeceo, y bueno, se va el gol, y me tengo ganado con él, así que ando allá, entonces ya hice como si que se haya acabado el partido, y corro al túnel, y ya después me sacan la euforia, la típica viveza que uno va adquiriendo también, con la experiencia, nos mencionabas algo sobre un cocacho, a ver, ¿qué pasó? Bueno, eso fue un incidente, el 2004 yo jugaba para Real Potosí, el 2004 yo salí, inclusive, no haber jugado las últimas siete fechas del campeonato, pero llegué a ser goleador del campeonato de la Liga, con 26 goles ese año, fui como goleador del campeonato de la Liga, y bueno, yo no tuve el incidente ese en Oruro, contra un Laima, una jugada primero que pasa a sacar a María, yo venía haciendo una excelente campaña, goleador todo, capitán todo, desde el expoio, y en un par de jugadas, me echan, o sea, por el Laima, porque el que lo agredí, era un juez de línea, Laima, por un consejo que no era, y le reclamé, y justo después me tocó una jugada cerca de él, y me cobra otra cosa, y ya yo, ya he sacado, le di algo, me puse a los ocho minutos del primer tiempo, me salgo de la cancha, me salgo de la cancha, y bueno, ya el partido sigue, y yo acá, digo, sigo renegando, o sea, algo que debe irme a mi camarín, ya he cruzado, y bueno, yo voy a ir un par de cosas, y me responde cómo estaba, y estoy tirando el partido, y yo me acerco, y no hay nada que hacer, no, bueno, la agresión fue el cocacho, bueno, famoso, cocacho, sí, ¿no?, calentura del partido, también, ¿no? Total, total, no, pero obviamente, ahora queda como un aneo, nos reímos, pero sí, en ese momento, o sea, fue una vergüenza, porque de manera que te voy a agredir a Laima, perjudicarle al equipo, bueno, yo ahora, uno en ese momento, se perjudica a uno, claro, eso, y se pone, bueno, pero tuve la posibilidad de ir al Perú, qué sé yo, pero fue una acción que, bueno, no creo que la haya a repetir, si es que pasara eso. Muchas gracias por esa anécdota, y cuántas más, ¿no?, tendrá, ¿no?, que ha ido descubriendo con el fútbol, y tanto fuera de la cancha como adentro, que se ven un montón de anécdotas, de situaciones, ¿no?, de momentos. Quedando un poco ya con estas anécdotas que usted nos ha contado, con su pasado por el fútbol, que ha dejado muchas cosas interesantes también para el fútbol. ¿Cómo le va ahora a Martín? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su profesión, su vocación? ¿Le sigue metiendo al fútbol? Sí, sí, bueno, yo, uno, bueno, dice, no, el fútbol va a estar siempre en su vena, ¿no?, en su vena, así que, sí, seguimos trabajando ahora con los chicos, hay un proyecto hermoso que viene ejecutándose en el municipio de Cotoca, primero iniciado por el alcalde de Wilfredo Copoáñez, esa misma escuela de fútbol, bueno, estamos trabajando ahí ahora con el actual alcalde también, Raúl Alvis, que se está haciendo un proyecto muy lindo en el tema deporte, y en especial en el fútbol, así que dirigimos una escuela de fútbol allá, entregramos a unos chicos también, y bueno, estamos muy contentos, tenemos una 18, 19 discueltas en todo lo que es el municipio de Cotoca con sus comunidades, y todo, entonces, es un proyecto hermoso que se está haciendo. Es muy gratificante escuchar, ¿no?, ese tipo de noticias también, que se vaya pensando el fútbol desde los distintos lugares también, que no solo se centralice y que todos los pueblos y los municipios tengan la misma oportunidad, pues, ¿no? Y es ahí donde está el talento, la verdad, hay muchísimos jugadores con mucha calidad que necesitan ese apoyo, ¿no?, de ustedes, para que puedan llegar y cumplir sus sueños, y sobre todo aportar al fútbol. Para finalizar ya con esta pequeña entrevista que les he realizado, no sé si usted pudiera dar algún mensaje para todos aquellos jóvenes que están ahí, ¿no?, a un paso, que están entrenando, que están dándolo todo en los entrenamientos, ¿qué les diría usted con su trayectoria, con los goles, con todo lo que usted ha hecho por el fútbol boliviano y en todos los clubes que ha pasado? ¿Qué le diría usted a los jóvenes que están entrenando, que se están esforzando? Cada día de entrenamiento es algo que se tiene que aprovechar al máximo. El día de entrenamiento que uno tiene es aprovecharlo al máximo. Y eso hacerlo todos los días, pues, ¿no? Entonces creo que estamos hablando de constancia, ¿no?, de estar ahí y ser perseverante. Y creo que después las oportunidades vendrán, pero vos tenés que estar preparado. Para estar preparado es el día a día, ¿no?, cada día estar bien aplicado en todos los entrenamientos y lo que se está desarrollando, ¿no? Entonces, en el momento que tengas la oportunidad, ya vas a estar preparado y, bueno, es ahí cuando se dan los resultados de tus entrenamientos. Pero creo que la perseverancia de cada uno al día a día es fundamental. Y, bueno, eso. Ahí, bueno, los sueños, pues, son siempre alcanzables, ¿no? Así que soñar. A trabajar duro. En grande. Perfecto. Muchas gracias, mi querido Martín. Le agradezco mucho por su tiempo. Y, nada, muy gratificante esta pequeña entrevista que le hemos realizado y a seguir trabajando. No, no, gracias a ustedes y a todos los que hayan tenido la oportunidad de ver este video. Un saludo y éxito. Gracias. 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 Gracias.